Muy buenas tardes. En nombre de Dios y la Comuna de los Sauces se abre la sesión extraordinaria número 2 del Consejo Municipal. Esta vez con la única finalidad de dar cumplimiento al artículo 67 de la ley 18.695 orgánica constitucional de municipalidades. Saludar en forma especial a quienes hoy nos acompañan, a nuestros honorables miembros del Consejo Municipal, a los integrantes del Consejo de Seguridad Pública, a las autoridades invitados especiales, a nuestras queridas vecinas y vecinos, a nuestros Ceremi que están hoy conectados también, muchas gracias. En esta videoconferencia daré a conocer en forma resumida la gestión municipal del año 2019. Se ha cumplido un nuevo año y con enorme agrado doy cuenta pública al Consejo Municipal, al Consejo de Seguridad Pública, a la comunidad y a usted, que es protagonista del desarrollo local y forma parte de esta gran familia esforzada, excelente, responsable, con visión de futuro y que espera de sus autoridades el esfuerzo, compromiso de trabajar incansablemente por todos, sin distinción alguna, para mejorar y avanzar en un desarrollo sustentable, armónico y que entregue confianza y esperanzas de que cada día será mejor. Eso hemos hecho como equipo sólido de funcionarios municipales, profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares, todos con una notable vocación de servicio público y entregados a ayudar a la totalidad de los habitantes. Además, con el importante apoyo de autoridades gubernamentales, dirigentes sociales y la comunidad, se ha logrado que todos formemos parte de esta exitosa gestión municipal, con el único objetivo de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de nuestra querida comuna. Quiero expresar a ustedes mi gratitud por acompañarnos durante estos años, por hacernos saber sus inquietudes y por su comprensión a la espera de haber cumplido sus sueños. Hoy renuevo mi compromiso para seguir trabajando con mayor esfuerzo y dedicación, con el fin de lograr cada día progreso y bienestar para todos nuestros habitantes de nuestra querida comuna de los sauces. Con personas más felices, con personas empoderadas, orgullosas de pertenecer a esta comunidad que avanza organizadamente con grandes obras para su bienestar. Estoy feliz de haber logrado poco a poco mayor inclusión para enfrentar la vida moderna. Niños y niñas, adultos mejores, personas con capacidades diferentes, estudiantes de todos los niveles, jóvenes y emprendedores. Todos han tenido espacios y oportunidades para desarrollarse de acuerdo a sus intereses y capacidades en su vida familiar en el mundo laboral con un entorno seguro y amigable para un desarrollo integral y exitoso. Finalmente, quiero expresar que seguiré trabajando junto al Consejo Municipal, a nuestras instituciones y ciudadanía, bajo sólidos lineamientos de participación, legalidad, transparencia, seguridad pública y de integración social. Un cordial, cariñoso y afectuoso saludo. Balance de la ejecución presupuestaria y el estado de la situación financiera del municipio. Los ingresos totales del municipio alcanzaron la suma de 4.795 millones de pesos, ingresos que fueron un 93,77% superior a los estimados inicialmente. En salud, los ingresos totales del año 2019 para este sector alcanzaron la suma de 4.560 millones de pesos, un 77% superior de lo esperado. Educación. Los ingresos totales del año 2019 para el sector alcanzaron la suma de 4.560 millones de pesos. Estos se lograron en mayor cuantía a lo presupuestado, por supuesto inicialmente, con un 43,6% superior a lo estimado. Las acciones realizadas para el cumplimiento del plan comunal de desarrollo se encuentran en el apartado tercero de la cuenta pública, páginas 29 y siguientes. La gestión anual del municipio respecto del plan de seguridad pública. A mediados del año 2019 se comienza a trabajar en la ejecución del plan comunal de seguridad pública, el que tendrá vigencia hasta el año 2021. Dicha información se encuentra en el apartado cuarto de la cuenta pública, páginas 32 y siguientes. La gestión anual del Consejo Comunal de Seguridad Pública. Cumpliendo con la ley 20.965 del día 20 de marzo del 2017, se constituye el Consejo Comunal de Seguridad Pública de la Comuna de los Sauces, el cual durante el año 2019 realizó nueve sesiones. Las inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos y en ejecución son los siguientes. Proyectos ejecutados a través del Ministerio de Educación. Reposición Escuela Petrona Paillaleo, sector Guindochico, 478 millones de pesos. Reposición Escuela G70, sector de Pivadenco, por 496 millones de pesos. Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Subdere. Cierro Multicancha Liceo C53, por 59 millones de pesos. Sistema de Agua Potable para establecer conocimientos educacionales. Contamos con la Escuela de Guindogrande, 24 millones. Escuela Elena Miller de San Ramón Central, 27 millones de pesos. Y los estudios hidrogeológicos para el territorio de la comuna, por 58 millones de pesos. Además de la extensión de red del Agua Potable y alcantarillado del pasaje El Maitén, por 52 millones de pesos. Circular 33 del Gore, del Gobierno Regional. Qué importante la inversión que hicimos ahí. Reposición del bus de transporte escolar, por 206 millones de pesos. Del Fondo Regional de Inversión Local. Ampliación y remoderación del edificio consistorial, por 84 millones de pesos. Del Ministerio de Salud. Diseño, reposición posta del sector rural Villatrinte, por 24 millones de pesos. Y el diseño de la construcción posta de salud rural Guindochico, por 10 millones de pesos. Vialidad. Diseño para la conservación de caminos de comunidades indígenas, por 20 millones de pesos. Los proyectos en ejecución. Podemos mencionar algunos del Fondo Regional de Inversión Local. Construcción. Cancha de Pasto Sintético Villatrinte, por 88 millones de pesos. La construcción Plaza C de Arizona, por 9 millones de pesos. La construcción Plaza de las Banderas, por 34 millones de pesos. El mejoramiento de los caminos vecinales del sector San Ramón Alto, Miraflores, San Ramón Central, ambos por un total de 88 millones de pesos. Servio. Servicio de Vivienda y Urbanismo. Pavimentación Participativa, Calles de Adoquines, Zona Urbana, por 234 millones de pesos. Pavimentación Participativa, Pasaje Los Litres y Los Boldos, Calle Los Canelos, por 88 millones de pesos. De nuevo, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Contamos ahí con la construcción de Cancha Pasto Sintético Guindochico, por 60 millones de pesos. Construcción también de la Cancha de Pasto Sintético de San Ramón Central, 60 millones de pesos. Y la construcción del Cierre Perimetral Portal de Acceso, Drenes para el Cementerio Municipal, por 26 millones de pesos. Del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, está la Electrificación Rural Guadava-Riva y otros Los Sauces, por 214 millones de pesos. Dirección de Obras Hidráulicas. Diseño para la construcción Sistema de Aguas Botales Rural Guindochico, por 115 millones de pesos, para 173 familias de todos los sectores aledaños a Guindochico. Proyectos aprobados. Fuente de financiamiento. Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Construcción, tres portales de acceso a la comuna, norte, sur y este, cada uno por 60 millones de pesos. Recambio, iluminación pública en calles principales de Los Sauces y la zona urbana de Villa Trintre, ambos por 335 millones de pesos. Instalación, sistemas paneles solares fotovoltaicos de 18 viviendas, sector rural noreste, por 178 millones de pesos. Fondo Regional de Inversión Local. Ampliación, sede social Villa Los Jardines, 6 millones. Mejoramiento, sede social Las Américas, 7 millones de pesos. Sumarios y juicios. Durante el año 2019 se instruyeron tres sumarios administrativos, cinco investigaciones sumarias. En materia de juicios se interpusieron los siguientes recursos. Un recurso de nulidad laboral, tres recursos de apelación, un recurso municipal en contra de una apelación de cobranza. Todos los antecedentes en extenso se encuentran en el apartado sexto de la cuenta pública, páginas 60 y 61. Convenios municipales. Durante el periodo 2019, la Municipalidad de Los Sauces ha celebrado con otras instituciones, tanto públicas como privadas, más de 70 convenios, tantos en materias de salud, educación, protección civil y cultura. El detalle también se encuentra en el apartado sexto de la cuenta pública, páginas 62 y siguientes. Actividades relevantes de la Administración Municipal. En relación a la matrícula del sector educación, alumnos y alumnos de la comuna, la matrícula total comunal año 2019 fue de 1.041 alumnos. Y la matrícula total de los jardines infantiles y salas cunas de 130 párvulos. De las actividades más relevantes en educación podemos destacar los quintoagésimos segundos Juegos Deportivos Infantiles de Nahuel Buta, el primer Festival de la Voz del Liceo C53 y el Pasacalle Comunal de Cueca. De los programas sociales, las acciones de ayudas asistenciales a nuestros vecinos superaron los 42 millones de pesos. Subsidios estatales. En relación al subsidio de asignación familiar, pensiones, becas solidarias y el consumo de agua potable, se encuentra en el apartado noveno de la cuenta pública, página 121. Programas sociales. Beca municipal. Se beneficiaron a 28 estudiantes de educación superior con la beca municipal. El total de esta iniciativa son 17 millones de pesos. Programa del adulto mayor, adulto mejor. Los más relevantes. Apoyo y cuidados domiciliarios de adultos mayores rurales en la comuna de Los Sauces. Origen de los recursos, Senama, por 14 millones de pesos. Jornadas de autocuidado para adultos mayores, termas de malalcahuello, con un total de 215 adultos mayores que viajaron, por 6 millones de pesos. Entrega de juguetes de Navidad 2019 a los menores de 0 a 10 años, con una inversión total de 6 millones de pesos, beneficiando a más de 800 niños. En materia de desarrollo económico local se destacan Los Sauces, como una piloto de la nueva Política Nacional de Desarrollo Rural de INDAP. Feria Emprende Mapuche, convenio Conadi Municipalidad, 20 millones de pesos la inversión. Expo Agrícola Los Sauces, por un monto total de 11 millones de pesos. Que fueron articulados por PRODESAL los recursos de 97 millones de pesos, beneficiando a 28 usuarios de la comuna del convenio INDAP-GORE, Gobierno Regional. En el deporte, se realizaron más de 50 actividades, tanto deportivas, recreativas y de salud. Estas se encuentran detalladas en el apartado noveno de la cuenta pública. Juzgado de Policía Local. Durante el año 2019, fueron ingresadas al Tribunal un total de 336 denuncias de infracciones. 231 a la Ley de Tránsito, 55 a la Ley de Alcoholes, 41 daños en accidentes de tránsito, 8 acumulación de infracciones, 6 ordenanza municipal y 10 de leyes especiales. En materia ambiental de las actividades más relevantes, podemos nombrar obtención de la primera fase al Sistema de Certificación Ambiental Municipal, Plan Nacional de Esterilización Compartida, financiado por la Subdere, con un monto de 3 millones de pesos, con un total de 150 esterilizaciones caninas y feninas, gracias a la comunidad. El Plan Médico Veterinario en tu municipio, financiado por la Subdere, por 6 millones de pesos, donde se realizaron 2.080 atenciones, tanto clínicas como esterilizaciones, vacunaciones y atenciones primarias. 3. Unidad de Operaciones. Durante el año se realizaron diversas actividades con las maquinarias municipales, las que están dirigidas en su totalidad a beneficio de la comunidad, entre ellas se destacan. Construcción de tranques acumuladores de agua lluvia, extracción de material, limpieza de pozos, traslado de materiales como arena, leña, fardo, para nuestros usuarios, especialmente del sector rural. Política de Recursos Humanos. La Política de Recursos Humanos es una exigencia legal incorporada por la Ley 20.922, de 26 de mayo del 2016. En el año 2019 se completa, en distintos puntos del contenido, se encuentra en el apartado décimo de la cuenta pública. Distinguidas autoridades, estimadas amigas, amigos, esta cuenta que he dado a conocer tan resumidamente a cada uno de ustedes, de lo realizado durante el periodo recién pasado, pasa necesariamente por el desafío de constituir día a día una comunidad cada vez más moderna, innovadora, generosa, segura, respetuosa, en armónica conexión con la naturaleza y el medio ambiente. Nos satisface enormemente que el periodo que comprende esta cuenta permanezca en forma invariable los grandes ejes o líneas de acción que nos propusimos al asumir la tarea de la conducción municipal. Y ellas se basan en la permanente búsqueda del bienestar de las personas, abordando con prontitud y eficiencia el conocimiento de los grandes anhelos y sueños de nuestros vecinos. Primer paso para materializar obras y realizaciones que puedan concluir a una vida mejor. Este alcalde, junto al Consejo Municipal, el apoyo permanente de todos ustedes y el respaldo incondicional de todos los funcionarios municipales, de los dirigentes sociales y de la comunidad en general, ha logrado generar un clima de tolerancia, solidaridad, respeto y búsqueda del bien común. Por eso, el avance y progreso permanente en las diferentes líneas de desarrollo social no se detienen. Cada día que pasa, vemos algo nuevo en nuestra querida Comuna de los Sauces. Por eso, con profundo sentimiento de afecto, de cariño, de amor, quiero dar gracias a Dios y también agradecer a cada uno de ustedes por el esfuerzo, por el compromiso, dedicación, vocación de servicio público y amor al prójimo que se ha demostrado durante estos últimos meses en que no hemos visto afectados por la pandemia del coronavirus. Sin imaginar que traería tantos efectos sociales, no tuvimos espectáculos públicos, no hemos podido trabajar normalmente, se han perdido fuentes laborales, nuestros niños no han podido asistir a las escuelas, nuestros adultos mayores están en sus casas, debemos cuidarlos, mantenerlos, con cuidados extremos, no hemos podido compartir con nuestras familias, se ha producido obligatoriamente un distanciamiento social y físico, no nos hemos podido abrazar, ni siquiera saludarnos, pero debo reconocer el trabajo de muchos y también el cuidado personal que hemos tenido para evitar el contagio en nuestra comuna. A todos, un cordial saludo, un gran abrazo virtual, nuestros mejores deseos de que se encuentren siempre bien y nuestra invitación es para seguir unidos en el progreso y desarrollo de la comuna, para mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes de nuestra querida comuna de los sauces. De esta forma, damos por finalizada la sesión extraordinaria número 2 de la Cuenta Pública 2019. Un gran abrazo, que Dios les bendiga a todos, muchas gracias. 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 Gracias.